Todos tenéis que participar haciendo algo que es ya típico de las navidades, el día 1 de enero. ¿Quién ve, a lo mejor él solo o con sus padres, el concierto de Año Nuevo desde Viena? ¿Sí lo veis? ¿Y con qué se cierra ese concierto todos los años? Con la marcha Ravesky, dando las palmas, ¿no? Pues eso es lo que tenéis que hacer vosotros ahora, dar las palmas. Pero atentos porque Pascual os va a dirigir. Así es que cuando él diga, flojita las palmas, a ver todos cómo lo hacéis flojito. A ver, y ahora fuerte Pascual. Y cuando diga, cuando diga, eso, os paráis. Todos, todos tenéis que hacer eso, pero bien, a las órdenes de Pascual. Aquí está la marcha Ravesky de Johann Strauss, padre, pero antes vamos a despedirnos como es debido. ¡Viva la boscica clásica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adiós, hasta la próxima! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!